Nos encontramos con un nuevo talento del municipio de Santo Domingo, pero dejemos que este artista se presente. Cuéntenos cuál es tu nombre. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar en Granada y poder llevar a los televidentes un poco de la historia de Franny Sánchez. Soy locutor, de locutora cantante, aquí está Franny Sánchez, hombre de radio, 20 años en la radio y hace un año incursioné en el ámbito de la música popular. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surgió esta pasión. La pasión por la música pues siempre ha estado. Cuando uno ama la radio también ama la música porque es lo que lo acompaña a uno durante las horas de emisión o las ocho horas que uno está en turno. Entonces, en esas ocho horas de música y de programas pues uno termina enamorándose de muchas canciones y de muchas voces y de muchos artistas y termina conociendo a muchos amigos cantantes que son los que finalmente lo motivan a uno. Hace por ahí seis años varios artistas, Johnny Rivera, Francisco Gómez, Milena La Consentida, Adriana Holguín. Bueno, muchos artistas me decían, Franny, es grave, grave. No, no, yo soy locutor, yo no soy cantante, pero usted canta bueno, mira que usted anuncia una canción y se le escuchaba cano hasta que finalmente me convencieron. Hace un poquito más de un año, por un despecho, decidí cantar porque yo dije, ¿con qué desahogo esta pena tan brava que tengo? No tomo licor, no soy amante a las drogas, entonces dije, me voy a desahogar cantando. Y aquí está el resultado, ya seis canciones grabadas en un año. ¿Y a qué se debe que decidió incursionar en el tema del género popular? Popular será porque, pues, yo me crié, yo soy del municipio de Caracolí, Antioquia, y me crié escuchando huascas. En esa época era más fuerte la música huasca, no tanto la popular, y mi madre y mi padre, pues, todo el tiempo escuchaban música huascarrilera. Y ahí me enamoré de la música popular huascarrilera, y la emisora, pues, al ser comunitaria, ser de un municipio, pues, casi su 60% de programación es música popular. Entonces, terminó uno contagiado, y es el género que está mandando a la parada, es el género número uno en Colombia. Después le sigue el reggaetón y el vallenato, pero es el género que tiene más exponentes y que tiene en este momento mayor aceptación, y por eso quise hacer música popular, y porque me decían, es que su voz es cantinera, su voz es popular. Bueno, Fran, ¿y qué tal si despedimos esta emisión del noticiero con una canción? Bueno, primero los invito a que visiten mi canal de YouTube, ahí van a encontrar varias canciones. Por Cobarde, que fue mi primera canción, van a escuchar también un video líric que se llama Por Segunda Vez, una canción de mi propia autoría, soy el autor y el compositor de esa canción, Por Segunda Vez. También van a encontrar una canción que se titula Los Tengo Sufriendo, también soy el autor y el compositor. Y muy pronto van a encontrar mi nueva canción que se llama ¿Quién falló? No fui yo, también soy el autor y compositor, ¿cierto? Porque soy quien tengo la música, la melodía. Pero una de las canciones que tiene más visitas en mi canal de YouTube se llama Los Tengo Sufriendo. Para que visiten el video y el canal de YouTube y mis redes sociales, Franis Sánchez, así como suena, Franis Sánchez, F-R-A-N-I-S, en Facebook, en Instagram, en Instagram, en TikTok y lógicamente en el canal de YouTube. Y ahí van a encontrar una canción que dice Los tengo sufriendo, se están amargando, esos que decían no progresaría y ahora sus palabras se han ido tragando. Ahí van a encontrar Los Tengo Sufriendo con Franis Sánchez, hay un corito que dice Les voy a decir dejen de sufrir que yo voy feliz, pa'lante y progresando, hagan lo que yo hago, pa' que no sufran tanto. Ahí, en el canal de YouTube, Los Tengo Sufriendo, Franis Sánchez, pa' que no me olvides, entonces... Los tengo sufriendo, se están amargando, esos que decían no progresaría y ahora sus palabras se han ido tragando. ¿Qué es lo que les pasa? Que andan envidiando, manada de metidos, tontos resentidos, bobos infelices que andan mariqueando. Les voy a decir dejen de sufrir que yo voy feliz, pa'lante y progresando, hagan lo que yo hago, pa' que no sufran tanto. Les voy a decir dejen de sufrir que yo voy feliz, pa'lante y progresando, hagan lo que yo hago, pa' que no sufran tanto. Para mi Sánchez, pa' que no me olvides, entonces... Porque siempre atacan al que está brillando, pero mi Dios del cielo ve el corazón bueno y da sus bendiciones pa' seguir triunfando. No duele la envidia, duele la traición, de aquellos que dicen que son tus amigos, comen en tu mesa y leales no son. Les voy a decir dejen de sufrir que yo voy feliz, pa'lante y progresando, hagan lo que yo hago, pa' que no sufran tanto. Les vuelvo a decir dejen de sufrir que yo voy feliz, pa'lante y progresando, hagan lo que yo hago, pa' que no sufran tanto. Hagan lo que yo hago, dejen de estar chindeando.